raza 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 excelente tarde qué tal cómo están bueno pues miren nos llegó algo por correo y vamos a destaparlo y dice aquí curricanes outdoor bueno ya sé qué es lo que trae pero bueno voy a destaparlo ya para que todos ustedes lo vean esperamos que les guste el vídeo y pues también vamos a ir ahorita mismo a probarla en lo que nos llegó sale voy a seguir los grabar ok raza bueno pues nos encontramos como un chamaquito con juguete nuevo qué creen raza ya que creen que sea que creen que sea que creen que sea ya me anda por abrir este asunto este tengo que agradecerle a mi hija Lupita que fue la que me aportó parte para que me comprara este ojojojojojojiren nada más qué hermosura mucho nido de pájaro y por acá nos trae más cosas estos estos de los prismos los andaba buscando desde hace tiempo desde hace tiempo y hasta que las encontré hasta que las encontré pero lo que estábamos esperando era esto, Dios mío no pesa nada wow es una hermosura es una verdadera hermosura chequen nada más es la Kistler KLX la pedí especialmente para NetRig no puedo creer está super, 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 super liviana esta caña verdad de Dios que sí estoy muy, muy, muy contento wow es una hermosura y nada más hasta acá trae las guías así más o menos alargadas ya por acá tienen las microguías esta va a ser especialmente para NetRig ay papaya de zelaya que bárbaro que bonita caña verdad de Dios que sí verdad de Dios que sí vale lo que uno paga bueno para los que no saben más o menos cuesta no lo digo, no lo digo no lo digo, no lo digo no lo digo, no lo digo cuesta más o menos cinco mil y algo pero bueno es una grosura es una grosura miren nada más todo lo que nos llegó todo lo que nos llegó junto con la caña mamá 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 estos ripstalls estos me salieron muy buenos con estos gané gracias mami con estos gané el torneo bueno, el segundo lugar segundo tercer lugar tercer lugar, perdón con estos exactamente con estos gané el tercer lugar en el torneo de Calentona de Orilla donde participamos más de 55 pescadores yo me llevé el tercer lugar también me llevé el premio de la más largona de la más grande que sacamos con este este esta lombriz muy 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 buena muy 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 buena acá y también esta es otra es otra de la misma de la misma marca nada más en diferente color este no lo tenía estos si los tenía pero ya me los terminé y pues nos llegaron estas mega lombrices de zoom la verdad es que estas si cuesta mucho conseguirlas cuesta mucho hasta aquí no no las traen casi y entonces oh ya ya y este color es el que tanto estaba esperando este green pumpkin candy es el que tanto estaba esperando a probar y ahorita mismo vamos a ir a probar todo esto que nos acaba de llegar gracias al diosito y a mi hija Lupita por supuesto por haber contribuido con parte para que me comprara esta cañita sale una KLX Kistler KLX esta va a ser mi tercera caña Kistler la verdad es que si son caras muy caras pero bien vale la pena bien vale la pena invertir en una cañita de estas no pesa casi nada no pesa casi absolutamente nada y es lo que los pescadores buscamos herramientas de gran resistencia y que no pesen porque pues todo el día andamos ahí con las cañas en la mano y pues no queremos que pesen excelente mi racita muchísimas gracias a todos los que lo siguen en mi canal y pues vamos y pues vamos y pues vamos y pues vamos que respuesta tengo de esta caña ya las conozco yo o sea es garantía la caña esta es garantía es una chulada la voy a emparejar con un carrete Daiwa un carrete Daiwa 2500 ya se los estaré mostrando más a ratito sale pues mientras vamonos a la presa porque se hace tarde vamonos que sensación extraña que soledad tan larga la luna que me llama pasión que me reclama que mágico poder estaba yo distante raza 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 bueno pues ya nos encontramos aquí en la presa señoras y señores y miren nada más esta hermosura que tenemos en la mano a papaya mi compa Celes también ya ahora sí que ya la tuvo en las manos y es una hermosura y para esta técnica específicamente compre la caña bueno me la compraron este el net rig el famosísimo net rig y pues vamos a vamos a hacer el review el vamos a darle el visto bueno a ver que rol a ver que rol asumecha porque no me la pedí antes amigo jajajajaja muy muy chingona como siempre señores este vamos a explicarles un poquito Kistler es una empresa americana que se dedica a armar todo 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 lo que es este la caña en la la zapatita está la base este fuji los arillos también son de fuji pero lo que mucha gente no sabe y mi buen sales tampoco es que la blanca o sea el mero la mera la mera caña el mero bon que le llaman de este los hace y lumens y kistler le compre compra sus blancs allí lumens y a ellos les terminan poniendo los accesorios pero son empresas muy empresas muy muy buenas igual tengo cañas este y lumens y excelentes cañas así es que espero que está espero que este esta cañita pues me dé excelentes capturas ya por ahí nos hemos dado a conocer también por trabajar mucho el netri y pues ahora sí que llegó la efectiva esperemos que por allá logremos una buena captura para estrenarla bien como se debe hoy sale vale vamos a pescar un ratito y por esta caña clx de acción medium fast sale es una 69 y pues la neta del peso ni casi que como su peso no hay mucho que decir no pesa nada amigo excelente cañita sale vamos a grabarles ahí está rosilla rosilla aquí estrenándose la Kistler una chiquitilla pues no 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 hay más está algo frío el ambiente acá el agua chomientecito pero bueno estamos probando y la neta la neta una chulada vamos a empezar esta ve y dile a tu abuelita que venga que le hablan acá que están dando despensas del PRI bueno amigos pues bueno ya se nos hizo de noche este fuimos a a la presa a este a probar la la cañita esta caña la Kistler una Kistler este KLX es la serie KLX se puede ver se puede apreciar es KLX este es una medium fast es este un spinning y pues la verdad amigos muy 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 contento con esta con esta cañita la verdad como les comentaba ya tenía ya tenía una una KLX en este en casting esta que es la misma serie pero nada más que es en casting y la verdad yo muy feliz muy contento esta este es una medium heavy medio heavy moderado fast esa la ocupo ahorita le traigo una una lombriz pero normalmente la ocupo para spinner para este Charter Bay para todas esas cosas lo que es metal lo que son hojas entonces este y pues ahora fuimos a la para probar esta esta cañita excelente amigos la verdad muy muy buena caña excelente no tengo ninguna queja estoy feliz con la compra y livianita y livianita super 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 livianita puedo casi asegurarles que es la caña más liviana que tengo bueno tengo ese y tengo una ilumis también igual para para lombriz es una medium moderado fast también para para lombriz se la ocupo y la verdad muy 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 buenas cañitas bueno pues con esto vamos a concluir nuestro review de esta este de esta cañita pues que la verdad dijo les espero que me dé muchas satisfacciones hoy había mucho viento en la presa y ya fuimos muy tarde está bastante frío está difícil la pesca logré dos capturas pero muy pequeñas y este con con este arreglito del net rig que la verdad estaba pegando bastante por estos rumbos este y muy 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 feliz con 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 el resultado de esta caña la verdad espero capturar muchas lombinas y de muy buen tamaño con esta cañita ah y la tengo emparejada con un revo con un revo con un revo perdón un 2000 un dayowa esta este cartito la neta que también me salió muy 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 bueno 2000 la verdad no me gustan los carretes más grandes hasta 2000 nada más está bien para mí o 1500 pero este 2000 creo que es la medida perfecta para mí y pues esta este cartito también la verdad este no trajo Javier de Estados Unidos cuando él iba para allá y este muy 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 buena caña ya la otra la Kale X Casting esa la tengo emparejada con un Shimano DC este carretito amigos si ustedes tienen oportunidad de adquirir uno la verdad es otro nivel son ya este carretes ya de gama alta se podría decir gama media a lo mejor porque está al altares están otros más caros pero ya con estos ya esto cambia totalmente la manera de jugar las rovinas este hacer casteos más largos todo 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 absolutamente y yo la verdad muy muy feliz con el resultado de estas cañitas bueno pues espero que les guste este video amigos raza 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 bueno señores señores pues ahí quedó el videito el review de la de la caña Kistler KLX de verdad que muchísimas gracias por seguir mi canal esperando que por ahí este review pues les ayude les guste y comenten a ver que más quieren que que hagamos este las reseñas de que otro producto de pesca o de cualquier otra cosa quieren que hagamos yo con mucho gusto se las estaré haciendo muchísimas gracias por seguir el canal de verdad de antemano les pido por favor se suscriban activan la campanita y dejen un comentario de parte de su amigo Tatavelo reciban un fuerte abrazo feliz año un poquito tarde pero ahí estamos y pues muchísimas gracias por seguir nuestro canal nos vemos pronto en otro video más de Tatavelo Pesca y Aventuras ¿Cómo girarte?